Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en esta oportunidad de King Arthur Legends Rise que es el juego que hemos estado esperando como por siglos este juego lleva un buen rato en beta, suspendieron la beta, bueno, han ocurrido un montón de cosas y ahorita les voy a contar un poquito de eso y vamos a ver el trailer no les voy a poner audio porque probablemente me van a bloquear el video por eso entonces vamos a ver el trailer pero sin audio por si acaso y lo que si les quería comentar es que vamos a tener por el anuncio oficial que hicieron ellos en el Discord que lo abrieron hace poquito, va a haber un Early Access que va a ocurrir el 30 de Octubre o sea, 7 días del momento que este video está saliendo que ese Early Access va a estar, ya les digo bueno, nos están diciendo que del 21 al 24 nos van a dar más información de lo que va a salir va a estar en teléfono, o sea, se va a poder descargar desde el teléfono solamente en Canadá así que si quieres jugar desde el teléfono el 30 de Octubre vas a tener que usar una VPN para pasarte a Canadá crear una cuenta de Google ahí en Canadá y después con eso puedes entrar con tu, digamos sin usar VPN pero primero tendrías que usar una VPN y crear una cuenta de Google en Canadá y va a estar disponible en PC en el Netmarble Launcher que por aquí creo que yo lo tenía abierto, no lo tengo abierto pero bueno, el Launcher de Netmarble entonces aquí está el Launcher de Netmarble que como pueden ver tiene varios juegos ahí está que si, Solo Leveling Arise que es uno de los últimos que han sacado está el de Seven Deadly Sing hay un montón de juegos todavía no aparece aquí King of Fighters hay un montón de juegos que tiene esta gente pero aquí todavía no aparece King Arthur pero bueno, en algún momento aparecerá me imagino que de aquí al 30 así que bueno, lo pueden instalar ahí se va a poder jugar en PC en todo el mundo menos en Corea del Sur, Japón, Vietnam y Afganistán del resto en todo el mundo en la sana teoría lo vamos a poder jugar en PC entonces hay un link de pre-registrar bueno, se pueden meter ahí en el yo voy a ver si les dejo por ahí el link pero simplemente si ustedes buscan King Arthur Legends Rise en internet ahí les va a aparecer la página oficial y desde ahí se van a poder pre-registrar y nos van a dar algunas premios y algunas cosas yo les muestro rápidamente el trailer y ahí les voy hablando de cosillas que andan este juego como ya les dije tiene un montón de tiempo ya en en beta la verdad es que tuvo muchos problemas la gente se quejó muchísimo estuvieron cobrando dinero por las cosas del juego y en junio creo que fue lo compró Netmarvel porque antes era de otra empresa bueno, sigue siendo esa empresa pero digamos que Netmarvel compró a esa empresa y lo primero que hicieron fue suspendieron la beta y le devolvieron el dinero a todo el mundo a todo el que había gastado entonces así tuvimos buena parte de después de la mitad de este año hasta que por fin aparecieron y ya anunciaron ya que que vamos a tener esa esa beta esa beta early access pre-release el 30 de este mes lo otro que sabemos es que a pesar de que ellos no dicen acá cuándo va a ser el lanzamiento global normalmente se espera que un pre-release salga 30 días antes sin embargo tengo algunos amigos que se pre-registraron en iOS y en iOS si les dice que el lanzamiento va a ser el 31 de diciembre o sea que va a estar en la buena teoría dos meses de pre-release no sabemos todavía si al final esa fecha se va a mantener normalmente Apple es bien digamos delicado con sus cuestiones que pone en su store así que asumo que si dice ahí 31 de diciembre en teoría va a ser 31 de diciembre pero bueno en todo caso síganme si quieren estar más informados de todo lo que está pasando bueno suscríbanse al canal denle like todas esas cosas este por ahora vamos a tratar de crear un pero eso lo vamos a hacer el 30 cuando cuando salga el juego vamos a tratar de hacer contenido por supuesto probablemente hagamos directo y todo eso y se pueden unir a mi Discord y que por ahí yo los voy a estar manteniendo informados todavía ya no he creado el canal de en mi Discord del juego lo voy a hacer una vez que ya esté el pre-release pero bueno igual estén atentos a los videos del canal y eso a ver si por casualidad sale más información antes del 30 si no seguramente el 30 vamos a estar ahí pendiente con todo eso así que bueno básicamente eso era lo que les quería traer por este video espero que les haya gustado si es así por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video bye bye y y y y y y Gracias.